Padre bondadoso Y a desearte toda la dicha del mundo Que Dios te conserve una eternidad Recibe el cariño de todos tus hijos Que vienen a darte llenos de emoción Caricias y besos y muchos abrazos Te los ofrecemos con el corazón Hoy está de fiesta el rey de la casa El que a cada instante su ejemplo nos da Por verte dichoso, por verte contento Rogamos al cielo mil veces papá Padre consentido, escucha este canto Te lo dedicamos con gran devoción Por verte gustoso el día de tu santo Ponemos el alma en esta canción Padre cariñoso, papacito bueno Que la paz es lleno de felicidad Perdona las penas y las decepciones Que nuestros errores te han hecho papá Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres dichoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te encontremos un laurel en la frente Con las conchas y perlas del mar